Y bueno, yo obviamente me dedico a todo lo que viene a ser lo que son los requerimientos de acceso a mercado, que es lo que vamos a ver el día de hoy, que va a estar englobado en lo que tendríamos que cumplir para poder ingresar productos a cualquier país miembro de la Unión Europea. Porque hay que tener en cuenta que cuando yo hablo de Europa, yo tengo que trabajar con la regulación de Europa, no de un país, ya que cada país pueda de alguna u otra manera colocar ciertas, digamos, indicaciones que puedan darse, porque muchas veces tienden a darse temas de idioma, por ejemplo, no todos los países de Europa hablan el mismo idioma, sí hay pequeñas excepciones, pero en principio lo que se va a hacer es trabajar de acuerdo a lo que son las regulaciones netamente de Europa. Entonces, el mercado va a ser muy diverso, vamos a tocar temas que estén asociados a productos frescos, o sea, la entidad que regula acá ustedes saben, o como sabrán, es el CENASA, vamos a ver también eso, vamos a hablar sobre productos procesados, transformados, a través de las entidades de VIGESA, del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera, y obviamente los requerimientos que se van a manejar. Ok, entonces vamos a empezar, para tratar de hacerlo lo más práctico también posible, he abierto una serie de páginas, la idea es que me sigan, si algunos de ustedes también tienen acá sus máquinas, y bueno, obviamente esta presentación también la van a tener de acceso para que la puedan descargar, y tiene una serie de hipervínculos, están todos los hipervínculos actualizados, de manera que les va a permitir que ustedes puedan acceder, hacer búsquedas de sus productos de interés y buscar lo que vienen a ser los requisitos técnicos de acceso. Ok, yo aquí no voy a hablar nada de aspectos logísticos ni adoneros, sino lo que técnicamente debe de cumplir un producto, desde que sale del país hasta que llega al país de destino. Entonces, cuando nosotros hablamos de una exportación, no solamente es pensar que yo tengo que cumplir lo que me pide el país de destino, acuérdense que también yo tengo que cumplir acá en el Perú ciertos requisitos, y eso es lo que nosotros también vamos a trabajar previamente. Bueno, para empezar, nosotros como país, el Perú es miembro, ahí ustedes pueden observar en la parte superior, miembro de la Organización Mundial del Comercio, y obviamente dentro de la Organización Mundial del Comercio, en lo que respecta a las medidas sanitarias y fitosanitarias, ustedes podrán observar que tenemos los famosos acuerdos, y también tenemos lo que vienen a ser los acuerdos de obstáculos técnicos al comercio. Entonces, estas medidas sanitarias y fitosanitarias, se rigen en función a tres organismos internacionales de normalización. El Códex, que acuérdense que es el papá de la normatividad de alimentos a nivel mundial, no hay nadie por encima del Códex, y acá el Perú trabaja con el Códex, ojo el tema etiquetado, ya saben que se nos viene todo el tema de cumplimiento del manual de advertencias publicitarias, y obviamente las etiquetas tienen que estar en función a la regulación del Códex, acá la digesa no es el representante del Códex acá en el Perú, eso es un tema importante. Hay muchos países que toman como referencia al Códex, y también pueden hacer modificaciones, como es el caso de Europa, que también lo vamos a ver. Luego tenemos el organismo internacional de Episotias, que viene a ser todo lo que respectaría al tema de sanidad animal. Y luego tenemos la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, donde acá nosotros vamos a poder observar, primero, los diversos cumplimientos para la obtención de los certificados fitosanitarios, y lo más importante, la regulación del embalaje de madera en el mercado internacional. Porque acá también vamos a ver que si por ejemplo ustedes van a utilizar algún empaque de madera, tienen que cumplir ciertos requisitos. Imagínense, te terminan deteniendo acá en el Perú por un problema de madera, más no por el producto que vas a exportar. Entonces, esas son medidas previas, digamos, que tenemos que manejar. Bueno, obviamente, estos organismos internacionales de normalización van a manejar normas internacionales, normas regionales, y muchas veces normas nacionales, que ya son propias de cada país. Y de igual manera, dentro de estas normativas, vamos a manejar o enfocarnos en lo que son los requerimientos de acceso. Uno de ellos en el tema de alimentos es el tema de la inocuidad, el HACCP. Para Europa, el HACCP es obligatorio por ley. Eso sí, les comento, es muy importante que una empresa que quiera exportar alimentos a Europa pueda demostrar que cumple con un sistema de inocuidad, que es el famoso HACCP. La evaluación de riesgos, las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas agrícolas, ese es un tema también muy importante para Europa. Sobre todo, hay toda una relación de productos, hay una versión nueva del famoso Global Gap, no sé si alguno de ustedes la han escuchado, la versión 5.2, en la cual exige a una categoría de productos que debas de contar con esta certificación para poder ingresar a Europa. Luego tenemos el tema de la rastreabilidad o la trazabilidad y lo que vienen a ser los acuerdos de equivalencia. Obviamente, ustedes pueden observar que tenemos diferentes tipos de organismos que integran no solamente países de Europa, sino otros países que también van a formar parte de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, es ahí donde nos englobamos, el Perú no trabaja de manera divorciada y por lo tanto, nosotros podemos ahí mencionar, más que nada, la integración que podemos tener con otros países. Manejar la normativa europea en realidad no es difícil. Digamos que Europa es un país sencillo, pero cuando se trata de alimentos, tú lo que tienes que resguardar son dos aspectos importantes. Todo el tema de tu trazabilidad, eso es un tema importantísimo, ellos cuando vienen van a querer ver eso y más aún si eres un trader. Un trader es una persona que manda a hacer un producto y no necesariamente él es el productor. Entonces, hay que ver toda esa cadena de control. Y la otra, vienen a ser todo el tema de los requerimientos técnicos de acceso. Entonces, ahí ustedes, por ejemplo, pueden ver con respecto a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, los modelos de normas internacionales. Por ejemplo, ahí tenemos lo que vienen a ser la NIF 32, que es todo el tema de categorización de riesgos de plaz, obviamente de acuerdo a los tipos de productos, y la famosa NIF 12, donde se van a encontrar prácticamente todas las indicaciones para poder desarrollar un certificado fitosanitario. En este caso, el certificado fitosanitario tendría que ser un producto que estaría regulado acá por el SENASA. Entonces, eso es un tema importante que se llama. Esta es la página de la Convención Internacional. Yo les he colocado el hipervínculo en la parte superior y ahí es súper sencillo. Ustedes van a ingresar y se van a encontrar con este panorama en el cual, en la parte de arriba, dice Países. Tienes la opción de poder colocar los idiomas que quieras. En este caso, si no dominamos un idioma en inglés, por ejemplo, tú puedes poner directamente español y automáticamente se traduce. Donde dice Países, ustedes pueden encontrar, es más, a todos los SENASAS del mundo. Y es más, puedes encontrar a los SENASAS, obviamente, que de alguna u otra manera van a formar parte como autoridad sanitaria del país que quieras exportar. Si vamos a enfocarnos a Europa, colocaremos Unión Europea y encontraremos la persona de contacto en la Unión Europea. ¿Ok? Con su teléfono, con sus datos, en fin, con todos los datos que tengan convenientes. Y adicionalmente, si nosotros bajamos en esta página, en la parte inferior, van a encontrar donde dice normas aprobadas. Ustedes pueden ingresar acá, y en esta parte de normas aprobadas pueden encontrar toda la categoría de normas internacionales con respecto que publica la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Ahí tienen la NIF 12, y acá tienen, por ejemplo, la regulación, la NIF 15 del embalaje de madera para el mercado internacional. Tú puedes ingresar, seleccionas tu idioma y automáticamente la descargas. ¿Ok? Sobre todo para que podamos manejarnos, y todos nos manejamos así, en el tema, digamos, de lo que vienen a ser las indicaciones de la Convención Internacional. Aquí, yo, por ejemplo, he seleccionado el caso de Europa, para que ustedes puedan ver quién es la persona de contacto, su teléfono, la categoría de lenguajes que incluso ellos te pueden contestar. Y ahí ustedes, en la parte inferior, pueden verificar condiciones de restricciones, previsiones, la legislación fitosanitaria de Europa. En fin, tienen todo un tema de transparencia que puedan acceder. Bueno, acá les he colocado, incluso, miren qué importante también, el tema de las pestes reguladas, la directiva, ustedes ingresan y directamente acceden a la regulación. Y también van a observar también una adenda con respecto a esta directiva. ¿No? Porque siempre Europa tiene directivas. Y ahí es donde quiero llegar. No vamos a encontrar la palabra ley. ¿No? Nosotros acá en el Perú decimos ley. En otros países dicen acto, acto, ACT. Europa, en lugar de ley, te dice directriz o decreto. Tú no vas a encontrar ley. ¿Ok? O sea, si tú quieres buscar algo relacionado a un nivel de ley, vas a tener que irte a las opciones de directriz o decreto. Eso lo vamos a ver ahora. Y nosotros por debajo de una ley, ¿qué tenemos? Reglamentos, decretos supremos, resoluciones ministeriales. Muy bien, en el caso de Europa, vas a encontrar reglamentos. Si te vas a Estados Unidos, ¿qué encontraríamos? CFRs, Códigos de Regulaciones Federales. No existe la palabra reglamentos. Entonces, cada país es importante manejar primero lo que viene a ser su regulación para poder entenderlo. ¿No? Bien. Si seguimos avanzando, acá tenemos la famosa COMPIAL, la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria. ¿Integrada por quién? Por SENASA, que forma parte del Ministerio de Agricultura, ¿no? DIGESA y el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera. Entonces, cada uno de ellos, bajo sus regulaciones de exigencia, que es un tema muy importante como para que uno pueda, digamos, acceder, ¿no? Tenemos que cumplir ciertos requisitos para poder ingresar a Europa. ¿No? Y muchas veces esos requisitos pueden variar, dependiendo los planes de trabajo, dependiendo las condiciones de ingreso, las medidas que puedan tener el SENASA del Perú con la Autoridad Sanitaria de Europa. ¿Ok? Es más, si uno ingresa, voy a tratar de meterme acá como para que uno lo pueda ver, y voy a poner este, a ver, ¿cómo podríamos colocarlo acá? Si yo ingreso acá a la página, por ejemplo, del SENASA, ¿no? Ahí ustedes pueden observar. Vamos a hacerlo mejor desde un inicio. Hay una opción acá dentro del SENASA, ¿no? Ingresamos, y donde indica, por ejemplo, servicios, ¿no? Esto es bueno que sepan, ¿no? Tienen acá una opción que dice servicios en línea. Importación, exportación y tránsito internacional. Ustedes pueden ingresar acá, ¿no? Importación, exportación, tránsito internacional. Y luego, aquí, voy a agrandarles un poquito, dice consulta de requisitos sanitarios para importación, exportación y tránsito internacional. Ustedes ingresan acá y automáticamente se les va a abrir este pequeño programa. ¿No? Entonces, tú acá puedes colocar cualquier producto regulado por SENASA. Por ejemplo, si yo pongo pollos, bueno, vamos a poner el tema, categoría frescos, ¿no? Falta, ¿no? Ahí tú vas a poner, por ejemplo, a buscar fruto fresco, variedad fuerte. Por ejemplo, tú puedes poner acá falta, percera americana, que obviamente acá va a ser la JAS y la otra va a ser la variedad fuerte. Tú vas a poner acá la opción comercialización o consumo y los países de destino donde puede ingresar. Por ejemplo, quiero ver que ingresa Alemania. Bien, ¿qué me pides para entrar a Alemania? Muestras el requisito, ¿no? Y acá te va a salir. Te va a pedir tu certificado fitosanitario. Me dejó entender. Muy bien. Pero yo puse palta ahí. ¿Qué pasaría si yo hubiera colocado la variedad fuerte? Si yo hubiera colocado la variedad fuerte, o él nuevamente colocó comercialización y se dan cuenta que solamente ingresa a Chile. Entonces, quiere decir que uno podría decir, oye, pero yo me he mandado paltas. Bueno, si tú has mandado paltas y que no es de la variedad fuerte a Europa, o digamos es la variedad fuerte a Europa, entonces en este caso tendríamos que contactarnos con el CENASA. La idea es tratar de no cometer un error, tener el contenedor armado para que luego te digan, oye, no, ingresa. No, es un tema de costo. ¿Qué hay de la palta congelada? Bien, la palta congelada, si yo le coloco comercialización, ¿qué dice acá? País de destino. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Entra a Europa o no entra a Europa? ¿Entra a Europa? ¿No? Si entra. ¿Pero ven Europa ahí? No. Entonces quiere decir, obviamente, que ese producto ya no es regulado por CENASA. ¿Es regulado por quién? Por DIGESA. Lo que pasa es que existe una delimitación de competencias y que muchas veces, a veces, nosotros no sabemos como exportadores. Existe la famosa Acta 31. El Acta 31 viene a ser la delimitación de competencia de alimentos. Y esto es bueno que sepan, ¿no? Porque en realidad, a veces, hay empresas que hacen su registro por la Ventanilla Única de Comercio Exterior y luego se dan con la sorpresa que el producto no es regulado por la agencia que tú seleccionaste. Este Acta 31 es una reunión de trabajo que tuvieron las tres autoridades sanitarios. En realidad, me ha pasado, ¿no? Sería bueno también que las autoridades se pronuncien en esto, ¿no? Con respecto a que hay una relación de productos y dependiendo el tipo de tratamiento que han tenido los productos se pueda saber qué entidad es la que regula. Por ejemplo, si yo quisiera exportar cacao en grano, fresco y seco, si ustedes observan, te dice acá cenaza o digesa según lo siguiente, ¿no? O sea, te está poniendo las condiciones que para el cacao sea grano, fresco o seco, si es cenaza, tendría que tener un tipo de transferencia, por ejemplo, de masa en lo que respecta al secado, ¿no? Ahí ustedes pueden ver una deshidratación osmótica. Es regulado por cenaza. Pero si ya tú le aplicas, por ejemplo, una transferencia de masa, calor, una neofilización, la competencia pasa a digesa. Y así vas a encontrar alguna relación de productos. En el caso de los productos congelados, por ejemplo, las frutas congeladas, puede ser cenaza o digesa. Cenaza es cuando, obviamente, tú le aplicas de manera superficial un aditivo encima. Pero cuando ya tú ese aditivo lo incorporas dentro del alimento, la competencia es de digesa. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que esta palta congelada, si ustedes observaron, los que están aquí entran por cenaza porque si en caso tuviesen un aditivo, es un aditivo que está colocado de manera superficial. Pero si yo ese aditivo lo introduzco dentro del producto, ya acá no lo vas a ver porque la competencia sería de digesa. Y obviamente ya no vas a salir con un certificado fitosanitario. ¿Con qué tipo de documento saldríamos? Con un certificado oficial sanitario con fina de exportación. ¿Cuál es su efecto? Con un certificado libre de venta. A potestad del importador. ¿Ok? Ya las reglas, como se dice, de la exportación, ahí van a cambiar. Bien. Entonces, ahí ustedes pueden ver. Prácticamente las empresas tienen que identificar a su autoridad en una primera instancia del producto que tú vas a exportar y luego cumplir los requerimientos de la autoridad sanitaria que en este caso viene a ser la dirección general de Sante. Quizás algunos las conocieron antes con el nombre de Sanco. Este cambio de nombre ha sido más o menos al tercer periodo más o menos del año pasado. ¿No? Julio, agosto, más o menos por ahí. Ya el nombre de Sanco cambió a Sante. Ya entonces, ya como Sanco no vas a encontrar. Así lo quieras googlear y ya no, todo automáticamente va a pasar a Sante. ¿Ok? Este es un modelo de certificado fitosanitario y como les comento también, va a depender de los tipos de productos. A veces no solamente puedes salir con un certificado fitosanitario. A veces para poder obtener el certificado fitosanitario, tú debes de cumplir que el lugar donde se ha elaborado el producto se encuentre certificado, que la planta empacadora esté certificada, quizás la planta de tratamiento, por ejemplo, un tratamiento hidrotérmico para el caso del mango, también tiene que estar, en este caso, tener una certificación, todos los temas de aprobaciones previos para que se pueda emitir al final el certificado fitosanitario. ¿Ok? Entonces, eso va a depender, como ustedes ven, en la parte de consultas de requisitos del SENASA, accedan ustedes ahí, colocan el producto, colocan el país y van a ver los requisitos. Eso normalmente está actualizado. No, en el caso de productos de origen animal, no, hasta el primer procesamiento primario también es SENASA, no, y ya no va a salir con un certificado fitosanitario, sino que va a salir con un certificado zoosanitario. No, obviamente que acá lo que se tiene que resguardar es que la especie salga sana, libre de enfermedades. No, en el caso del certificado fitosanitario, ojo, es libre de plagas. El exportador es responsable de sus análisis de plaguicidas. La autoridad sanitaria acá en el Perú no te va a decir si los análisis de plaguicidas son compatibles con los del país de destino. Nosotros como exportadores, me apunto también, no, somos los responsables, digamos, para la emisión de un certificado fitosanitario, no me piden la prueba de plaguicidas para el país de destino. Eso corre por cuenta propia del exportador. Y tú lo que tienes que hacer es verificar esos límites, obviamente que te ha reportado el laboratorio, con la agencia sanitaria del país de destino. No se preocupen, yo les he colocado el link acá para que ustedes puedan acceder directamente. Ok, esta es la página del Sanipés, en el caso de los que puedan estar ahorita enfocados acá a través de lo que son los productos hidrobiológicos, ya hay que tener en cuenta que los trámites, de acuerdo al Sanipés para lo que son exportaciones, no los puede hacer el exportador directamente. Los tiene que hacer una entidad, una entidad de apoyo, que en este caso pueden ser los laboratorios u organismos de inspección, que tienen que estar autorizados por el Sanipés. Primero, previamente, acreditados por el INACAL y luego autorizados por el Sanipés. Si tú vas un producto regulado por Senasa o Digesa, tú mismo puedes solicitar tus trámites de exportación. Entras a tu ventanilla única y hago mi trámite para el certificado FITO, SO, Sanitario, Libre de Venta, Certificado Oficial Sanitario. Pero si tu producto es regulado por el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera, tienes que contratar a una entidad de apoyo. Miren, cuando entras al link, de frente te sale así y tú pones acá entidades de apoyo y descargas la entidad de apoyo que quieres que te haga el trámite por BUSE. Le proporcionas tu ID, tu clavesol, tu RUC de empresa y ellos te hacen el trámite. No lo pueden hacer directamente el exportador. En el caso de los productos regulados por Sanipés, son todos aquellos productos hidrobiológicos, incluyendo también los peces ornamentales. Los peces ornamentales son especies vivas, van a salir con un certificado zoo-sanitario. Ahí están los productos que se certifican por el Sanipés. Las conservas, congelados, curados, especies vivas, productos de acuicultura, harina y aceite. Y acá, nuevamente, me quiero remitir. El Acta 31, nuevamente, si me voy al Acta 31, ¿qué me dice el Acta 31? La parte superior, cuando uno va leyendo acá, si ustedes observan, en esta parte que dice, respecto al balance del peso de ingredientes, si tú tienes un compuesto que tiene una relación de ingredientes y uno de ellos es hidrobiológico y está por encima del 30% en peso, la competencia es Sanipés. Si está por debajo del 30% en peso, la competencia es digesa. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, una harina de maca, cañigo, kiwicha, y le meto cartílago y tiburón. Un ejemplo, si esa harina de cartílago y tiburón, en esta mezcla de insumos, de ingredientes, que puedas tener, está por encima del 30%, lo tiene que regular Sanipés. Si está por debajo, ya la competencia es digesa. Eso también dice el Acta 31. Ahí lo pueden observar. Bien. Si quieres exportar a Europa, obviamente, si son productos de la acuicultura o productos con procesamiento, la Unión Europea autoriza aquellas instalaciones que tienen que estar en la lista de la autoridad sanitaria. Yo les he colocado acá el link. Por ejemplo, si yo voy a comprar un producto a una empresa que me hace conservas de productos hidrobiológicos, por decirlo así, esa empresa tiene que estar en el registro ante la Unión Europea. Si no está, no ingresas. De igual manera, si yo tengo que sacar un producto de una zona de extracción determinada, la zona de extracción tiene que estar también aprobada. Si quieres exportar productos cárnicos regulados por el Senasa, los camales tienen que estar aprobados en la lista de Europa. Tú ingresas aquí y obviamente al momento de hacer el respectivo ingreso, vamos a ver, creo que por acá los tenían los establecimientos establecimientos, si no los vamos a... Acá está. Ahí lo tienen. Ya. Cliquean, no, el link y automáticamente les va a salir así. Ustedes lo que van a hacer acá es colocar, en este caso, Perú. Si ahí colocas como Perú, voy a agrandar esto para que puedan ver, ahí tienes la parte de molucos bivalvos, productos de la pesca, vean, todas las secciones y sus productos animales. Si yo entro, por ejemplo, a productos de la pesca y abro la pestaña, automáticamente pues me va a jalar los establecimientos que están aptos para Europa. Tengan mucho cuidado, por ejemplo, todas estas son empresas que ustedes pueden observar que están dentro de la lista. Si el producto que tú vendes no está en esta lista, no ingresas. De igual manera, si quieres exportar molucos bivalvos, de igual manera, las zonas de extracción de los molucos tienen que estar acá. Si no están, tampoco ingresas. Por eso les digo, la trazabilidad es obligatoria por ley en Europa, así como la inocuidad. A ver, otra cosa acá. Bueno, ahí les he colocado también como para que puedan ver el modelo. Bueno, todas estas son nuestras referencias nacionales que creo que todos las conocemos, con respecto también a lo que son los productos hidrobiológicos. Estas son las referencias internacionales para Europa, sobre todo si estamos dentro de la cobertura de productos hidrobiológicos. Vamos a pasar esto. Estos son los documentos de soporte para acceder. Acuérdense de que todos los alimentos que puedan exportar siempre deben de tener su prueba de laboratorio. Les aconsejo eso, porque si tú sacas con un certificado fitosanitario, no te piden la prueba de laboratorio por BUSE, pero tú la tienes que tener. Si tú exportas por DGESA, obviamente, por un registro sanitario, si hay prueba de laboratorio, pero la prueba de laboratorio por DGESA muchas veces no es una prueba completa sustancial. A veces hay países que te pueden exigir otros tipos de análisis. Entonces, es importante que uno pueda recurrir también a la normativa del códex o en su efecto también a través del mismo importador. manejar todo el tema de los requisitos sensoriales, organolépticos, el tema de histaminas, metales pesados, contaminantes, eso es un boom ahorita. Ahora les voy a enseñar los nuevos cambios también, sobre todo para el tema del cacao, que ha entrado en vigencia a partir del 1 de enero de este año, los límites, estamos con un tema ahí también de observaciones con respecto al cacao. Tenemos los manuales de indicadores, para todo el tema de pesca, son dos manuales de indicadores, y lo más importante, el tema del etiquetado, que eso es un reglamento de exigencia, que también se debe de cumplir, si no, no pueden ingresar. Bien, bueno, vamos a pasar, todos estos son los requisitos que te piden para Europa, el HACCP, sí o sí, como lo piden también para DIGESA, ahora tú me dirás, ¿y cómo hacemos para el caso de los productos frescos? Va a depender, como les vuelvo a decir, de la consulta de los requisitos que entren al CENASA. Si yo necesito que la certificación de la planta empacadora esté aprobada por el CENASA, es porque obviamente se cuenta con un HACCP, una autorización de procesamiento primario. Bien, todos los trámites de exportación y de importación, porque a lo mejor también yo puedo importar productos de Europa, se tienen que hacer a través de la ventanilla única de comercio exterior, el famoso BUSE. Entonces, en el caso, como les dije, de productos hidrobiológicos, se trabajan con las entidades de apoyo del Sanipes, y ahí ustedes pueden ver, los trámites que ustedes quieran hacer para exportación, les va a decir que tú no puedes hacer el trámite, lo tiene que hacer un laboratorio, tienes que contratar a la entidad de apoyo. Vamos a pasar al modelo, este es en el caso de DIGESA, en el caso de DIGESA ya es un poco más flexible, el trámite lo haces directamente tú. Y aquí, en la categoría de DIGESA, también es importante, no tenemos un programa como lo que tiene el CENASA de consulta de requisitos que tú pongas el producto y que me pide el mercado de destino. En realidad, es tanta la diversidad de los productos que pueden también manejar diferentes tipos de requisitos. Lo que sí, ustedes pueden ingresar en la página de DIGESA, no, perdón, de DIGESA, en la parte de acá abajo, donde dice regulación sanitaria, dice normas sanitarias, ven, y aquí en normas sanitarias tú puedes ingresar, ahí les he colocado el link directamente, colocas inocuidad alimentaria, no toquen nada, pones buscar y automáticamente descargas las normas, esas normas las pueden descargar. Y bueno, a través del texto único de procedimientos administrativos también podemos observar lo que vienen a ser los trámites que uno tiene que hacer. En el caso del 34, que es la habilitación sanitaria, ustedes saben que este ya ha sido prácticamente eliminado y solamente se contempla con el plan de validación ASAP, porque en realidad los montos eran los mismos, pero le he colocado, lo he hecho hincapié porque a veces hay algunas empresas que dicen tengo que hacer el trámite por buce de habilitación, no, ya es la validación técnica de tu plan ASAP, y dentro de la validación técnica es el cumplimiento de tus buenas prácticas, de todo. Ahí ustedes pueden ingresar, no, también y pueden observar, no, prácticamente cómo se da esto, no. Bueno, el certificado oficial, lo ideal es salir con un certificado oficial sanitario, porque en el certificado oficial sanitario prácticamente lo que te van a pedir es la prueba de laboratorio, no, sí o sí, te van a pedir todos tus manuales, todos tus programas de cumplimiento que te van a pedir en buce, hay que tener todos sus registros previos y obviamente toda esta información que es la que se debe de proporcionar para que el certificado se pueda emitir vía electrónica, no, y con esto puedan acompañar con sus documentos de exportación. No, ahí ustedes ven, no, tienen que solicitar a través del buce la prueba de laboratorio y si ustedes observan el laboratorio, no, en este caso tiene que tener la competencia que ofrece acreditada por el INACAL, el laboratorio no está acreditado, desgraciadamente se pone el laboratorio acreditado, pero lo que se acredita es la competencia, el servicio de análisis que ofrece el laboratorio y ese listado los van a encontrar también en la ventanilla única. Ok, bueno, estos son datos que hay que tener en cuenta para la emisión del certificado, el número de inspección, nombre de exportador, lugar de inspección, fecha de inspección, en fin, todos los datos que se deben de manejar. Este es el modelo del certificado fitosanitario, en realidad ahí ustedes pueden ver el sello de agua, no el correlativo que pueden tener, adicionalmente los sellos del inspector que es el que se ha encargado de la firma respectiva. Bueno, en el caso de Europa, como ustedes han visto, la Comisión Europea es, digamos, el interlocutor de todos los países miembros de Europa y por debajo de ellos, no, obviamente, la Comisión Europea lo que va a hacer es regirse por una serie de regulaciones, directivas, decretos, reglamentos, reglamentos técnicos o en algunos casos decisiones, que son documentos que de alguna otra manera pueden también estar en algunas facultades que Europa puede interponer, muchas veces en el caso de alguna exportación, si tuve una detención a lo mejor pueden tomar una decisión y esa decisión la publican como una decisión con un número y hay que tomar ciertas acciones o ciertos requerimientos para poder acondicionar los productos de acuerdo como ellos te los piden. ¿Ok? Ellos prácticamente trabajan con CODES, como les digo, ¿no? Y muchas de las normativas se encuentran armonizadas, solamente que hay ciertas barreras técnicas, como les comento, que hay que cumplir con la finalidad de poder eliminar lo que son los famosos OTCs. ¿Qué son los OTCs? Los obstáculos técnicos sal, comercio. ¿Ok? Eso también es importante. Bien, en este caso, como ustedes pueden ver, por debajo de la Comisión Europea, tenemos a la Dirección General de Sanidad y Consumo que viene a ser SANTE, que es la que se encarga prácticamente de aplicar las leyes sobre seguridad alimentaria. Y la Comisión se encarga de garantizar que estas leyes se cumplan. ¿Me dejo entender? Entonces, quiere decir que acá el fiscalizador, la entidad fiscalizadora, va a ser SANTE. Si tú haces una exportación, quien te va a esperar ahí en el muelle, va a ser SANTE. ¿Ok? Ese es un tema también importante. Esta es la página de la Dirección General de Salud y Protección de Consumidores, SANTE, en la cual ustedes pueden observar que se regula toda la categoría de productos. Y dentro de esta página también podemos encontrar la página de las alertas sanitarias. aquí yo puedo encontrar todo el tema en lo que está enfocado a etiquetado, digamos, contaminantes, por ahí los famosos Nobel Foods. ¿Han escuchado hablar de los Nobel Foods? Que son ciertos productos que tienen algunas restricciones para el ingreso u otros que definitivamente no pueden ingresar. Hay todo un catálogo de Nobel Foods de relación de productos que estamos prohibidos de poder acceder al ingreso, digamos, de ellos con respecto a la exportación para Europa. Y, en fin, tenemos toda una relación, digamos, de estructuras. Si yo me meto, voy a ir cerrando algunas carpetas para no saturar esto. Aquí podemos encontrar prácticamente la página de la Comisión Europea. Tienen ahí ustedes toda la página. Voy a retroceder un poquito para que la puedan ver. En esta página de la Comisión Europea ellos lo que tienen que hacer es garantizar, como ustedes pueden observar, todo el cumplimiento de las regulaciones. Y la Comisión Europea no solamente va a regular alimentos. Sante forma parte de. O sea, acá, si yo quiero exportar textiles, quiero exportar cualquier otra categoría de productos, tienen que estar bajo el ámbito de lo que viene a ser la Comisión Europea. Eso es por un lado. Y, por otro lado, lo que ya viene a ser prácticamente toda la continuidad, digamos, de lo que vendría a ser el centro de inocuidad, aquí tenemos lo que estaría dado por lo que sería Sante. Ahí ustedes pueden observar, este es, por ejemplo, el sistema de alerta que lo vamos a ver dentro de un rato, pero aquí podemos ver en toda la parte la autoridad sanitaria. Acá podemos ver a EPSA, que es prácticamente la agencia que te regula en todo lo que es la inocuidad alimentaria. Vamos a ingresar aquí como para que la puedan ver. Ellos digamos que es como el papá, como el papá de Europa. y por debajo de ellos cada país tiene sus propias agencias. En Europa es así. O sea, hay una cabeza y dentro de esa cabeza vienen las propias autoridades de cada país. AFNOR, por ejemplo, que pueden tener, AENOR, hay toda una serie de entidades que puedan manejarse. Entonces, aquí nosotros podemos ir viendo prácticamente todo lo que son regulaciones, actualizaciones, publicaciones, el tema de pesticidas y en fin, uno puede ir comenzando a navegar. Lo importante es que uno comience siempre a navegar y estar pendiente. Es más, muchas veces hay páginas que te pueden dar opciones que quizás tú puedas seguirlos. Ahí ustedes pueden ver las redes sociales y ante cualquier cambio de normativa automáticamente te llega porque tú obviamente estás colocando me gusta esta página, por decirlo así, un Instagram, algo, un link, ningún Twitter y automáticamente te llegan los cambios que puedan darse en la página. Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo. Ahí están todos los organismos competentes de Europa, la Oficina Veterinaria que ve todo el tema del control de enfermedades, la Agencia Europea en Seguridad Alimentaria que es EPSA y cada país tiene sus propias agencias, el Servicio de Inspección de Fronteras, todo el tema de la aduana y el sistema de alerta. Este sistema de alerta, bueno, la ventaja que si exportas a Europa y si te paran nadie va a ver tu nombre, no es como en Estados Unidos que sí salen tu nombre. Bueno, Europa maneja ocho comités, véanlos, cada uno de ellos en los cuales podemos ver, por ejemplo, tenemos lo que son los organismos genéticamente modificados, no hay un tema de que no están prohibidos, pero sí dentro de los comités lo colocamos adelante, hay que registrar estos productos antes de su ingreso. El tema de los aditivos, eso también es un tema importantísimo, ellos trabajan con el Códex 192, tan igual como nosotros, en el cual ustedes si van a exportar aditivos o alimentos que contengan aditivos, hay que respetar lo que son los límites. Bueno, ahí ustedes pueden observar prácticamente todo el tema de las autoridades de Europa, todos los países, este es el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, ahí he colocado el link, como un Senasa, aquí ustedes pueden observar en la parte inferior donde dice ejemplos, he colocado algunas autoridades sanitarias ya netamente de los países, se dan cuenta, o sea, yo puedo decir es Porto Europa, EPSA, que vimos en antes, va a ver todo como autoridad sanitaria, pero si me voy a Portugal, ¿quién lo va a ver? A SAE, me dejo entender, si me voy a España, lo va a ver AESAN, ellos están por debajo de EPSA, o sea, el hecho que yo tenga una autoridad sanitaria en general, eso no implica que cada país tenga sus propias autoridades y ahí, quizás, entrando a estas páginas web, podemos encontrar ciertos detalles restrictivos o que se nos pueden hacer restrictivos para el ingreso del producto, por eso, no nos quedemos solamente en las regulaciones de la Unión Europea, excaven y traten de entrar a la misma autoridad de ese país, a veces te dice, mira, estás entrando a Francia, mi idioma, me lo pones en el etiquetado, primero francés y después inglés, me dejo entender, pero a lo mejor dentro de Francia puede haber un pueblo por ahí y que te diga, no, primero inglés y después francés, entonces, el tema es ese, que tenemos que entrar siempre directamente donde va a llegar tu producto, pasa con los Estados Unidos, si tú quieres exportar bebidas alcohólicas, no todos los estados te permiten una medición de una botella, por ejemplo, de 750 mililitros, hay otras que te dicen, todos son 750 y por ahí te dicen, yo quiero 500, ¿no? me dejo entender, ¿por qué? porque ese estado tiene una regulación. Bien, este, la aduana, como les comento, este es un tema también fundamental, llega el producto y sí o sí va a ser inspeccionado, no es nada de que entre a un puerto y este es un puerto masivo, no, todos los productos van a pasar por inspección y si ya tuviste un antecedente de detención con mayor razón ya saben que llegas y te van a inspeccionar, ¿ok? Entonces, todo este tema es importante, la aduana obviamente contacta con el sistema de alerta que viene a ser el famoso RAF, que ahora vamos a entrar al sistema RAF. Los controles que se hacen en Europa son los siguientes, si tú exportas a Europa no significa de que solamente van a inspeccionar tu producto cuando recién entra, si tu producto ya está posesionado en el mercado las autoridades competentes irán al supermercado tomarán tu muestra y si pasa algo automáticamente lo contactan con la aduana porque si saben que tú vuelves a llegar también es motivo de que te pasen una inspección. O sea, los controles se hacen en mercado, se hacen por la propia empresa fabricante que en este caso por eso les digo tienen que entrar con sus documentos con sus certificados de análisis, sus pruebas de laboratorio por reclamos por parte del consumidor y lo que vienen a ser las muestras rutinarias en frontera que cada vez que llega sí o sí te van a inspeccionar. Este es el sistema de alerta, voy a ingresar al famoso RAF, ustedes ahí tienen el link, yo voy a entrar por acá para que lo podamos ver, ingresamos acá al RAF y te vas a aparecer con esta página que es el link, en este link en la parte de abajo te dice RAF portal y te dice que accedas al portal. Al momento de acceder al portal ustedes pueden ver por ejemplo también tienes acá una relación incluso de países en los cuales puedes ver cómo van entrando los productos o en su efecto también puedes manejarlo vamos a ver de esta manera accediendo al portal este pequeño programa. Ahorita yo no tengo data, yo solamente voy a poner país Perú. Ok, si yo pongo Perú, entro acá Perú, obtengo resultados, actualmente el Perú tiene 280 notificaciones, imagínense, claro, ahí ustedes pueden ver, la última ha sido una alerta, ¿qué cosa es una alerta? Una alerta es un producto que ya entró a Europa y obviamente causó un daño a un consumidor y hubo una queja, eso es una alerta. El Information for Attention que es otro tipo de notificación es cuando hay un seguimiento frente a una historia previa que se pudo haber tenido ya sea por una detención o por una alerta. Ese es el Follow Up, Information for Follow Up. El Information for Attention es cuando tú, por ejemplo, como exportador, ya, a ver, yo exporto un producto fresco, salgo con mi certificado fitosanitario que es mi pasaporte de salida y yo por responsabilidad mía voy a hacer mi prueba de laboratorio y resulta que en la prueba de laboratorio detecto y digo, ucha, que tengo más cantidad de agroquímicos que el permitido. Entonces, ¿qué yo hago? Le notifico a mi cliente para que mi cliente notifique a la aduana que ese contenedor que viene con ese problema no se arrastre y llegue a una alerta para el contenedor. Entonces, si hubiesen multas todo eso, bueno, te las puedes obtener. O sea, tú como exportador estás avisando que el producto no va a llegar en buenas condiciones. De publicar, te publican, pero obviamente se va a denominar ya no como una alerta, no es tan grave porque tú estás notificando. Entonces, ahí ustedes pueden ver los diferentes tipos de notificaciones que se pueden dar. Lo que es un border rejection es cuando ya la aduana en frontera te para por algo y te dice ya no ingresas. Solamente ya no está entrando a territorio, como digo, ya de consumidor. La ventaja, si ustedes observan, miren, por ejemplo, acá dice que es una salmonela, este es un polvo chlorela de la India. Muy bien, pero es un polvo chlorela de la India, pero si nos vamos acá con un seguimiento, no, vamos a cerrar a veces exportan, a veces nosotros importamos, acondicionamos y exportamos. Aquí ustedes pueden ver el tema de la uva, a ver, uvas de mesa de Perú vía Chile, o sea, fueron a Chile y de Chile fueron a Europa, esto obviamente es una alerta y acá fueron a Holanda. Si tú ingresas, vas a ver, no que el producto ingresó a todos estos países de Europa, pero viene de Chile y el origen en este caso es Perú. O sea, estamos hablando del lugar de procedencia Chile, país de origen Perú. Hay dos diferencias, lugar de procedencia es donde nace el producto y país de origen donde se realiza la última transformación, un empaquetamiento, un tratamiento. Si dan cuenta, no hay un tema de que se coloque o que se publique al exportador, solamente sabes que es de Perú. Este es el caso de un pesticida, Etefón, están parándonos bastante por Etefón en la uva. Entonces, ¿qué cosa es lo que tú tienes que hacer? Bueno, como les decía, tú sales con un certificado fitosanitario, ¿ok? Tú por tu responsabilidad tienes que hacer tu prueba de plaguicidas y verificar que el límite que te ha reportado el laboratorio no exceda al límite de tolerancia. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ingresar, ¿no? Ingresar a la base de datos de pesticidas. No sé por qué se ha quedado esto aquí. Ahí está. La base de datos de pesticidas. Yo les he colocado el link, no se preocupen, también está en la presentación. Entonces, tú en esta base de datos, en el link que yo les he colocado, tú aquí vas a colocar lo que vendrían a ser los grapes. Bueno, si no hablamos inglés, puedes entrar acá y puedes encontrar todos los idiomas. Porque Europa también habla español, bueno, castellano, no es español, sino castellano, ¿no? Lo puedes poner acá, por ejemplo, en español, ¿no? Y acá, obviamente, yo tendría que poner ahora ya no grape, sino uva. ¿No? Y ahí ustedes pueden observar la uva de mesa, ingresas, y acá te van a salir la relación de los agroquímicos con sus límites. ¿Se dan cuenta? Si yo me voy a Etefón, más o menos la E está por acá, a ver, Aves de E, 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 Etefón. ¿Cuánto tiene el Etefón? Uno. Muy bien. ¿Y cuánto fue el RAF? La alerta, 1.5. No pasó. Está por encima. Por lo tanto, la detuvieron. ¿Se dan cuenta? Entonces, tú como exportador, lo que tienes que hacer es tomar esa medida de prevención. Pasamos el RAF. Vamos a pasar todo el tema del RAF. Todo este es el flujo del RAF. Ya ustedes tienen acá todo lo que he explicado del RAF, ahí está, ¿no? Y estos son nuestros rechazos de exportaciones. ¿Por qué nos paran? Nos paran por pesticidas. Nos paran por colorantes no certificados. Nos paran por conservantes. Muy buenas las preguntas que han estado haciendo ustedes por ahí. También nos paran por etiquetado. ¿No? La declaración de identidad incorrecta. A veces ponemos unas fotos que no tienen nada que ver con el producto. Me encanta esta foto, dices, ¿no? Pero no tienen nada que ver con el producto. La tabla nutricional, ojo, este es un nuevo reglamento, ¿no? Que ya, bueno, ya se está manejando desde el año 2014, pero hay muchos países, digamos, que todavía pensaban que se manejaba antiguamente como lo que trabajamos a veces hasta con el códex. Hay ciertos cambios. Es muy parecido al códex, pero han tomado el códex y han hecho algunos cambios. ¿No? La etiqueta no descrita en el idioma de destino, como les comenté, cada país maneja su idioma y la falta de declaración y la falta de declaración de alérgenos. Ojo con los alérgenos, por favor, tengan mucho cuidado, miren, hasta te vas a una fiesta infantil, llevas a tu hijito, a tu sobrino y le dieron un pan con pollo y el pollo tiene apio, el apio es un alérgeno. Es bueno que sepan cosas así. Hay que saber identificar cuáles son aquellos alérgenos para poder declararlos en etiqueta. Si tú no lo declaras, también te van a parar por no haber declarado el alérgeno. Y obviamente por la contaminación a través de patógenos, bacterias, virus, listerias, en fin, cualquier tipo de patógenos que pueden contaminar el producto o que contaminan el producto. El tema de los novel foods, no cumples, estás exportando productos no permitidos y exportaciones engañosas. O sea, la típica, como se hacía hace muchos años, no podías, digamos, ingresar un producto, le cambiaba la etiqueta y lo convertía en otro y pasaba. Y así se comenzaron a detectar. En el sistema del RAF, ahí ustedes pueden ingresar también dentro del RAF. A la parte izquierda tienen todo el tema de reportes y publicaciones. El último RAF es del año 2017 y pueden encontrar ahí todas las detenciones a nivel mundial de todos los países que han querido o han pretendido ingresar a Europa. ¿No? Entonces, aquí les he colocado el link, vean, en la parte de arriba el PDF para que bajen el último RAF. Y aquí el link para que ustedes puedan acceder a todos los RAF que pueda Europa tener antes o que pueda publicar posteriormente. ¿Ok? Entonces, este reporte anual es muy importante porque ustedes pueden ver todas las categorías de alimentos, todas, los jugos, las bebidas, en fin, todo, y por qué normalmente son detenidos en Europa. y eso ayuda, ¿no? Uno creo que aprende de la experiencia, ¿no? De que puedan haber tenido empresas o uno mismo en detenciones. Bueno, vamos a pasar todo el tema de la normativa. Esta es la página que les comentaba, lo que les comenté a la señorita en el tema de joyas. Esta es la página del síntesis de la legislación de la Unión Europea. ¿Ok? Entonces, en esta página de síntesis de la legislación de Europa, vamos a salir, a ver, vamos a salir de aquí, vamos a salir de acá. Esta es la página. Ahí ustedes pueden observar en la misma página y si ven ustedes, ya, yo puedo tener aquí, ¿no? Toda una relación de categorías de productos. Tú, obviamente, tipeas aquí o tipeas acá. Si tipeas acá, la normativa tienes la opción de bajarla en HTLM o en PDF. Si tipeas acá, vas a buscarla distinta. Yo, por ejemplo, que no sé, quisiera poner este estilo, ¿no? que es lo que se estuvo conversando, ¿no? Le puedes ingresar acá a textiles, ¿no? Y vas a encontrar todo el tema etiquetado, mira, para Europa, ¿no? En lo que son textiles. No sé, ¿logra ver? Luego voy a hacer un control más. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces, tú ingresas aquí, por ejemplo, acá, y ahí puedes observar y te puedes descargar el archivo. Creo que este modo está al revés. Ahí está. ¿No? ¿Ven? Ahí lo tienes. Todo el tema etiquetado. Puedes ponerlo así o en su efecto, el reglamento es el 1007-2011. También lo puedes poner acá arriba, haces una búsqueda rápida y también lo descargas en PDF. O sea, tienes diferentes maneras. Importación de productos textiles de países de fuera de Europa. Ojo, ahí están los trámites que tienes que hacer. O sea, todo el tema. O sea, la síntesis de la legislación de la Unión Europea te permite que tú puedas buscar las regulaciones en cualquier tipo de producto, no solamente en alimentos. ¿Me vas a entender? Ahora, si tú ya tienes el reglamento ya específico, por ejemplo, yo agarro y te digo 1169, yo necesito buscar ese reglamento porque ese reglamento se llama así. Entonces, acá te dice etiquetado de productos alimenticios. Ingresas y acá te bajas la norma. Puedes bajarla así o en su efecto voy a retroceder y lo voy a poner ahora en la parte superior, 1169. Ya no lo pongo abajo. Entonces, tú lo pones aquí. Abajo era un HTLM. Si lo pones aquí, ahora me va a salir así. ¿Qué vas a hacer? Le vas a dar doble clip y en el doble clip que le vas a dar, vean, aquí lo tienes para bajarlo en PDF y en los idiomas que quieras. Ah, español. Muy bien, me voy a español y me bajo la norma de etiquetado, por ejemplo, de alimentos en español. La ventaja, vean, que cuando tú lo bajas en los idiomas que tú quieras, maneja el orden. Por decirte, si yo me voy a la tabla nutricional que está aquí en el anexo 15 y tú dices, mira, para yo poder hacer una tabla nutricional para Europa, acá dice grasas, todo el orden y me quiero ir a Francia, tú no tienes por qué entrar al Google tras ley y decir, oye, cómo se dice grasas en francés, ¿no? O sea, tú vas a bajarte nuevamente de la misma síntesis de la legislación, ya no pones español sino pongo francés y te va a salir la traducción para grasa, como debes llamarlo. Eso es lo que vale porque si se meten al Google puede ser de que la traducción no sea la adecuada y también te pueden parar por eso, o sea, tienes que respetar la denominación, ¿no? Y la ventaja, como les comento, miren, por ejemplo, acá está Francia, yo me meto, ¿no? para Francia y nuevamente me voy al anexo 15. Es más, todo está en la misma página, ¿no? que corresponde. Entonces, te vas al anexo 15, ¿ya? Y en el anexo 15, vamos a bajar esto un poquito acá, ¿no? Ahí tenemos al 14 y acá tenemos al anexo 15. Ahí está y ustedes pueden observar cómo debe decirse grasa porque a lo mejor haces una etiqueta bilingüe, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Si me dicen, oye, francés e inglés, muy bien, francés, grays, ¿no? Y en inglés, fat, por decirte. ¿no? Entonces, uno tiene que prácticamente respetar lo que está publicado acá en el idioma, o sea, no usen, porque yo a veces he visto que hay empresas que hacen la etiqueta y la traducción la ponen del Google Translate y a veces no se maneja de esa manera. Por ejemplo, en algunos dicen carbohidratos, carbohidrates, pero sin embargo para ellos les ponen como glúcidos o glúcidos para Francia. Y quizás tú pusiste carbohidrato y te paran por eso y ir a poner glúcidos. O sea, mucho cuidado con el tema de los nombres. Por eso, la síntesis de la legislación de la Unión Europea, puedes buscar todos los productos que quieras y si te pones arriba, no, puedes bajarlo también con el PDP, que es lo que van a manejar. Bien, aquí está todo el marco alimentario de Europa, la Ley General de Salud, la higiene de los alimentos que es como nuestro decreto supremo 007, el BPM, ahí tenemos el tema de los requisitos de temperatura, cadena de frío, requisitos microbiológicos, así como tenemos acá el 591, que verificamos si estamos dentro de los rangos del tema del HACAP, dentro de todo este reglamento. Ahí tenemos, miren qué importante el control de contaminantes, el 315 y el 1881, no hay que tener mucho cuidado con esto, ahora vamos a ver también los controles referentes aditivos, como les comento, acá están todos los aditivos que es el 1333, que es igual que el Códex 192, por eso es decir, como trabaja Europa, Europa lo ha convertido en reglamento, es lo mismo, solamente que ellos, no, muchos países, el Perú, nosotros por ejemplo no tenemos una ley de etiquetado de alimentos, acá en Perú no tenemos, trabajamos con el Códex, ¿qué han hecho otros países? Han agarrado el Códex y lo han convertido en ley, reglamento, feyes, y han hecho sus ajustes, este es el que te serviría para Europa, más exacto, pero en realidad vas a encontrar la misma data que el 192, no, acá tienes las enzimas, controles y vas a trabajar alimentos con enzimas, flagicidas, que es el 396, adición de vitaminas y minerales, tenemos muchos alimentos que adicionamos vitaminas y minerales, este reglamento 1925 que te fija límites, sobre todo de cuántas vitaminas y minerales puedes agregar en un alimento, acá está el link de los pesticidas, cliquean en link y automáticamente ingresan, puedes cambiar el idioma y donde dice search colocas tu producto, no se olviden que siempre entran a la crucecita y bajan los límites de flagicidas, el tema de envases, miren que importante, a ver, acá en Perú ¿quién regula los envases de alimentos? ¿alguien me puede decir? Buena pregunta, ¿no? ¿Quién regula? ¿Quién regula los envases de alimentos? Una cosa es que te regulen un producto ya envasado, pero ¿quién regula los envases de alimentos? Bien, yo les comento por experiencia, atiendo muchas empresas, hoy en día no solamente es la prueba de laboratorio del producto ya envasado o el producto, también nos están pidiendo las pruebas de laboratorio del envase donde el producto está contenido, si es un producto plástico, oye, tu migración de monómeros, si es un producto, digamos, un envase a base de material de acero inoxidable, no sé, o de esto, que pueda tener una lata o una hoja lata, te van a pedir tu migración, por ejemplo, de metales tóxicos, entonces, por favor, deben de tener mucho cuidado, Europa, como muchos países, tienen regulaciones en lo que vienen a hacer, ahora, el Perú tiene acá dos normas técnicas peruanas que están en el INACAL, y acá actualmente no sé qué laboratorio, creo que hay laboratorios pero mandan a sus filiales extranjeras para lo que son los análisis de los envases, pero por favor, asegúrense, si vas a comprar un envase, que por favor no te den una ficha técnica, en una ficha técnica yo te puedo poner todo lo bonito, lo que tienes que hacer es exigirle a tu proveedor la prueba de laboratorio de tu envase, exíjanle por favor, porque hay países que están controlando todo el tema de los límites de los envases, no me van a parar por un envase, imagínense, no me paran por el producto pero me paran por un envase, hay que tener cuidado con eso, la inocuidad es obvio por ley, el HACCP es obligatorio, ya les había comentado, el tema etiquetado lo voy a pasar muy rápido, es bueno que sepan, el reglamento es el 1169, es un reglamento del año 2011, se puso en actividad el 2012 al 2014 un periodo de transición y del 2014 para adelante ya es obligatorio manejar el tema del reglamento, todas estas directivas que ustedes ven y los reglamentos que ven aquí, en estas dos, ya han sido prácticamente derogadas, o sea, han sido anuladas y todo se conlleva al reglamento 1169, por favor, porque yo veo que acá en el Perú hay empresas que están utilizando esta directiva 2000 que es el etiquetado alimento, esa ya no se usa, todo esto se ha anulado y se ha creado el 1169, de igual manera estas de acá, ¿qué te piden para el etiquetado? Bueno, la declaración de identidad del producto, lista de ingredientes, ingredientes que puedan causar alergias o intolerancias, la cantidad cuantitativa de ingredientes, vean, o sea, la lista de ingredientes pero, no te pido la fórmula, pero que me indiques cuantitativamente aquellos ingredientes del activo, del producto para poder saber, yo te puedo decir maca con quinoa o quinoa con maca, me dejo entender, yo te puedo vender una harina de maca con quinoa que es muy distinta a una harina de quinoa con maca, por eso que ellos quieren saber en función de la declaración de identidad la cantidad de los ingredientes cuantitativamente para poder saber si esa declaración que tú estás expresando es la adecuada, mermelada de fresa, cuánto tiene que haber de fresa para hacer mermelada 45% mínimo, ¿se acuerdan? chocolates, golosinas, leche, bebidas lácteas, hay que trabajar con las normas, cantidad neta del alimento, la fecha de duración mínima o fecha de caducidad, condiciones especiales de conservación, declaración de responsabilidad, país de origen o lugar de procedencia y les he explicado, país de origen, última transformación, lugar de procedencia de donde el producto nace, si todo es de Perú te quedas con país de origen, hecho en Perú, el modo de uso si es bebida alcohólica para que sea una bebida alcohólica tiene que tener más de 1.2% de alcohol, si tiene menos de 1.2% no se considera bebida alcohólica y la tala nutricional. Bien, estos son los cambios que tenemos con respecto a los reglamentos, ¿no? eso también es un tema importante y lo que quiero llegar acá ya con respecto a la tabla nutricional, por favor señores, no es como Estados Unidos que para declarar vitaminas y minerales mínimo tienen que estar al 2%, acá las vitaminas y minerales tienen que estar en cantidades significativas, ¿no? 15% si son sólidas y si son líquidas 7.5% y si es porción 15, es igual que el códex, ya, o sea, si tú vas a hacer una tabla nutricional y en la vitamina de un producto sólido te salió vitamina por ejemplo A, no sé, un ejemplo, 8%, no la declares, si es un producto sólido mínimo tienes que tener 15%, ¿no? todo eso es ya un programa de gerenciamiento dentro del reglamento C6-9. La ingesta se trabaja, ¿no? como el Perú de acuerdo al códex 8.400 kJ y 2.000 kcal, ¿no? estas son las unidades de expresión, ¿no? en realidad de lo que viene a ser la tabla para Europa, ¿no? que en realidad es muy parecida a la del códex con la única diferencia aunque el nuevo año, digamos, la nueva versión del códex ya te está diciendo que en lugar de sodio también puedas publicar sal dependiendo del país que vayas. acuérdense que el laboratorio te hace el análisis de sodio, tú lo que tienes que hacer ese sodio que te reporta en el laboratorio es en miligramos, si lo vas a convertir en sal lo divides entre mil ¿no? para tener gramos y luego lo multiplicas por un factor que es 2.5 y ahí obtienes el valor de sal. Para Europa se reporta sal, no se reporta sodio. Este es un modelo de tabla para Europa, ¿no? Si ustedes observan hasta donde indica sal debería ser obligatorio y solamente hasta la porción, las porciones se expresan por 100, 100 gramos o 100 mililitros y si tú de manera voluntaria puedes colocar la fracción o la porción recomendada y las vitaminas y minerales las cantidades significativas vean están por encima del 15% y por lo tanto las publicas. Si hubieran estado por debajo no se publican. Bueno, estas son las formas de expresión, ¿no? El tema de la tabla también ahí ustedes pueden observar. En realidad Europa te da diferentes maneras que puedas expresar si deseas en la parte delantera del etiquetado puedes colocar un semáforo nutricional. Creo que tuvimos algún proyecto, ¿no? No sé si recuerdan algo del semáforo creo que después no se dio. Pero Europa te dice diferentes maneras de poder expresar la porción porque a lo mejor los 100 gramos no necesariamente me los voy a consumir. A lo mejor tú vendes 100 gramos pero tu porción puede ser menos. Ahora, si tu producto dice tiene un contenido neto de 30 gramos la tabla la tienes que hacer por 100, ¿no? Y ya 30 lo puedes colocar al costado o con un semáforo. Estos son los alimentos que no requieren tabla nutricional que están en el anexo 5 del reglamento 169. No requieren para nada tabla. Estas son las bebidas alcohólicas. Como les digo en realidad el reglamento no ha sido tan profundo para el tema de bebidas alcohólicas. En realidad lo único que te pide para el tema del etiquetado la lista de ingredientes en caso que hubiese. Y el tema de la tabla no es obligatoria pero si tú puedes proporcionar la información porque se pueda demostrar que hay nutrientes la pones respetando el reglamento 169. Esta es la declaración cuantitativa de ingredientes. Vean, no estoy colocando la fórmula solamente de aquellos ingredientes para poder saber si realmente la declaración de identidad del nombre del producto es la adecuada. En el caso si hay alérgenos si tu producto tiene alérgenos tendrías que colocar las palabras contiene seguida del alérgeno. Si hay trazas o si se elabora en una instalación que elaboran productos que contienen alérgenos te proteges y le colocas el puede contener porque a lo mejor tú mandas a maquilar tu producto tú no tienes planta entonces tienes que asegurarte si esa empresa maquila hace productos que también puedan contener alérgenos porque ellos lo primero que van a hacer cuando llegan los productos a nivel mundial es tu análisis de alérgenos son pruebas cualitativas estas son la relación en el anexo 2 del reglamento 169 se encuentra la relación de todos los alérgenos ahí se los he colocado ojo con la soya soya total o aceite de soya parcialmente el aceite de soya totalmente hidrogenado no es alérgeno el apio es alérgeno la mostaza es alérgeno por si acaso si vas a trabajar con ingredientes a base de nanomateriales ahí les he colocado el link y para el tema de la denominación de ingredientes colocar la palabra nano entre paréntesis se trabaja mucho con envases inteligentes allá es bastante ese tema de digamos de tendencia sobre todo para poder verificar o preservar la integridad de un producto a veces puede ser por colores ustedes pueden observar son modelos de etiquetas a través de sensores o cambios creo que acá tenemos una de cerveza que ya está lista para el consumo cuando la meten al frigider bueno si vas a trabajar con ingredientes que tienen aceites y grasas refinadas te piden que en la declaración de ingredientes coloques el aceite totalmente o parcialmente hidrogenado en proporción variable que es lo que se pide el contenido neto trabajan igual que nosotros como el sistema internacional por si acaso gramos litros mililitros centilitros y se le asigna un símbolo E no sé si han visto como un peso estimado la fecha de duración mínima o fecha de caducidad bueno obviamente tienes que tener en cuenta lo siguiente si tú vas a declarar el día mes y año tendrías que colocarle consumir preferentemente antes de él si vas a declarar mes año o solamente año consumir preferentemente antes de finales de él por si acaso eso también es un tema importante si vas a trabajar con productos que involucran congelamiento también tienes que colocar la fecha de congelación de igual manera si vas a recongelar o descongelar también si vas a ultracongelar colocar las respectivas fechas ahí por ejemplo ustedes pueden ver estos son langostinos recongelados o descongelados y por lo tanto también tiene que tener su fecha de congelación recongelación alimentos irradiados bueno les digo Europa no prohíbe pero acá en el Perú no existe ninguna instalación aprobada por Europa hay instalaciones que irradian sí pero no están aprobadas por Europa ahí les he colocado la directiva y obviamente este es el link en el cual ustedes pueden ver la relación de instalaciones de otros países del mundo que están autorizadas por Europa Perú no está y si quieres mandar un laimento irradiado te va a ser muy caro mandarlo a otro país los productos orgánicos creo que ya los conocemos todos obviamente tienen que estar certificados por un organismo de certificación que esté autorizado por Europa si no no va a ingresar ¿no? ¿quiénes son los productos orgánicos? se aplican bajo un reglamento 834 y el 889 ¿no? y obviamente la excepción ahí ustedes pueden ver que no será los logos para Europa acá les he colocado el link ustedes van a ingresar a este link y van a encontrar todos los diferentes tipos de link que se manejan para Europa en lo que respecta este es el logo que se utiliza hay otro logo que es de la florcita ese es para algodón orgánico para textiles es la certificación GOX es la que le dicen que antes se utilizaba para todos pero a partir del año 2010 imagínense un chico de 18 años fue el que creó este logo y este logo se aprobó y es el que se utiliza pueden ingresar y los descargan en su PC los Nobel Foods ahí les he colocado prácticamente la regulación el reglamento de Nobel Foods obviamente son categorías de productos como dicen que fueron consumidos por el ser humano en un nivel significativo hasta antes del 15 de mayo de 1997 posteriormente ese año ya han habido ciertas restricciones y ciertos permisos o en su efecto demostrar si los productos son seguros hay que pedir ciertas autorizaciones en algunos casos de los productos en otros casos no porque ya definitivamente no ingresan les estoy colocando el link del catálogo obviamente este catálogo está en función del reglamento 258 en el cual ustedes ingresan este catálogo se les aparece esta ventanilla y van a colocar el nombre científico del producto si aparece te va a salir unos símbolos si es permitido no es permitido si requiere permisos si requiere autorizaciones si ya te sale en rojo una X no puedes hacer nada o sea quiere decir que no ingresa el famoso catálogo de nobel los organismos genéticamente modificados igualmente ahí ustedes pueden encontrar prácticamente toda la regulación ellos tienen una regulación no te implican que no ingreses pero lo que sí no los conocen también como transgénicos esa es la directiva hay que registrarlos ok hay que hacer el registro acá les he colocado el registro directamente para que ustedes puedan ingresar no verifiquen es más cuáles son aquellos productos que ya están registrados para que ustedes también puedan exportar sin ningún problema país de origen o lugar de procedencia que creo que ya lo hemos visto voy a pasar esto y aquí vamos a entrar ya para acabar lo que vendría a ser el tema de las condiciones de acceso esta es la página que antes he puesto los dos nombres sea por si acaso en la parte de arriba dice es por gel des porque quizás alguno se quedó con ese ese nombre ya Europa esto también lo cambió y ahora se llama trade es por gel des ahí les he colocado el link ustedes obviamente cuando van a ingresar te va a salir una pantalla de esta manera entonces te va a decir es más tú puedes modificar el idioma cualquier producto tú ingresas pones yo quiero exportar de Perú pones el país miembro de Europa colocas la partida arancelaria y te sale obviamente las condiciones de acceso te pueden salir los procedimientos de importación te pueden salir las cuotas te pueden salir las tasas te pueden salir las reglas de origen te pueden salir las exportaciones estadísticas que se han dado para ese producto durante los tiempos y acá tienes la opción de poder mostrar todo tú puedes cliquear cada uno de ellos y automáticamente puedes también encontrar la regulación automáticamente un ejemplo ya estamos con la hora casi ¿no? a ver voy a salir de aquí acá está el 3 es por geldes quiero exportar en este caso pongo Perú acá tú puedes poner por ejemplo no sé Alemania y acá buscas tu producto por ejemplo un producto del reino vegetal tienes todas las categorías todos los aranceles entras acá quiero hortalizas quiero patatas por decirle quiero las demás y aquí entras se sigue abriendo si se sigue abriendo es porque todavía tienes que seleccionar hasta acá ya dejó de abrir y acá te tiene que marcar no me funciona mucho el mouse ahí está creo que no me está no me está jalando el no me está jalando el mouse no se puede a ver vamos a hacerlo de nuevo aquí ok quiero exportar pones ahí tu país acá pones Alemania acá pones el producto como le digo cualquier agarra cualquier producto que me que me jale vamos a agarrar este ya de frente para siempre no ya hay un jalón para no estar bajando y ves acá las tarifas y requisitos si ustedes observan ahí podemos encontrar los procedimientos de importación para este producto los requisitos que del producto vean controles fitosanitarios así o sí que sale con un fito normas de comercialización ojo por los grados de estándares de calidad que van en la etiqueta para semillas por ejemplo derechos de importación gravámenes reglas de origen estadísticas en este caso no ha habido exportación de este producto a Europa y acá puedes mostrar y así puedes hacer para cualquier producto de categoría y eso también es un tema importante como un estudio de investigación de mercados porque puede ver también a qué países ha ingresado el producto esta es la página del CENASA miren les he colocado el link este es un link súper importante por favor sobre todo por el tema del embalaje de madera ya tú entras a este link te va a aparecer esta pantalla vas a bajar un poquito y te va a decir plantas de tratamiento autorizada les va a salir un pdf les va a salir un pdf ya este pdf es y ojo esto que significa de que si tú digamos vas a comprar a alguien una paleta de madera una paleta imagínense esa paleta tiene que tener un tratamiento acá están las empresas que se encargan de hacer los tratamientos del embalaje de madera imagínate contratas a uno y no está en la lista o en su efecto su vigencia no es actual también te van a detener acá aeropuerto o puerto y tu producto no va a salir acá del Perú entonces aquí yo les he colocado el link para que ustedes puedan prácticamente acceder bueno esto es la norma que ya le hemos visto están los modelos del embalaje la entidad que es el tratamiento te coloca el sello son de este tipo los sellos que se ponen estos son los dos tipos de tratamiento para exportar térmico con bromuro de metilo estos son algunos consejos de requisitos operacionales que ustedes pueden observar este es un modelo digamos de documento de embarque marítimo en el cual ustedes pueden ver una declaración con respecto al embarcador que indica que cumple con la norma internacional la NIF 15 del embalaje madera y ante cualquier penalidad el embarcador es el responsable de asumir los costos y penalidades así se pone no lo asume el importador estas son las marcas comerciales ojo con eso estamos con todo el tema de marcas comerciales propiedades intelectuales en fin quizás yo tengo una marca yo donde registro acá mi marca en the copy no es cierto muy bien pero a lo mejor tu marca ya existe ya entonces en este link que ustedes pueden ver acá abajo entras al aplicativo y pagas tus 850 euros y registras tu marca puedes tener un representante ya también que te lo haga esta es la lista de comprobación y obviamente ingresas con tu marca y no pasa nada y nadie te demanda ni te denuncia ni te dicen no entra con la marca no entra con la marca en la marca y no entra con la marca